Bienvenidos a la Escuela Técnica de Motores de Jardinería. Estamos entrando a la lección número 3. Esta es la página 1 de la lección número 3. Y vamos a hablar de las partes del motor. Esta lección vamos a aprender las partes del motor. Vamos a hablar de una parte muy, muy importante. Se las voy a mostrar. La tengo en mi mesa de trabajo. Se llama el bloque del motor. Que es una parte importantísima. ¿Para qué sirve el bloque del motor? Antes de que les enseñe qué es un bloque del motor. Bueno, antes de ir para allá les voy a mostrar. Que el bloque del motor. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Bueno, el bloque del motor mantiene las partes alineadas del motor. Como son las válvulas, el pistón, los anillos, el brazo del pistón, el cigüeñal, el árbol de levas. Y todo esto lo mantiene alineado y en su lugar. Otra de las características del bloque del motor o de sus funciones es que está hecho de aluminio. Algunas veces están hechos de una aliación de hierro o de acero. Y ya los más modernos están hechos solamente de aluminio. Y vamos más adelante, vamos a ver la razón del por qué. Otra de las características del bloque del motor es que consiste del bloque y de la parte baja del motor. El motor que se le llama el famoso crankcase. O algunas, el famoso crankcase. Ahora, muchas veces algunos los confunden con el cárter, pero el cárter es diferente. Después les voy a explicar. También el bloque del motor contiene el cilindro. Otro, la siguiente, pasamos. Tiene que ser, el bloque del motor tiene que ser lo suficiente fuerte para contener las explosiones interiores del motor. O lo que se llama las expansiones de los gases. Otra es que se puede poner en el bloque del motor una manga de acero para hacerlo más durable. Y por supuesto va a aumentar el precio también del motor. Otra de las características del bloque del motor es el aluminio liviano. Que son más livianos y disipan la calor más fácil. Bueno, ahora voy a mostrarles aquí algo muy, muy importante a todos ustedes. Así que, permítanme rápidamente. Aquí tenemos lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando este día. Este es el bloque del motor que es de aluminio. Miren, aquí tenemos lo que estamos enseñando esta noche. Esto es un bloque del motor. Quiero que se enfoquen también estas alas de aquí. Estas alillas que se le llaman. Son para el enfriamiento del motor. Porque va un abanico aquí a un lado. Y el abanico al moverse produce que se mueva el aire sobre el motor. Y las aletas o alillas, como le llames tú, en tu país, sirven para captar el aire frío y fresco. Y así enfríe el motor. Otra observación que quiero que tú hagas aquí, muy importante, son los sellos del motor que lleva también. Para evitar que se escapen los gases o se escape el aceite. Así que continuamos con esta lección. Ok, entonces aquí continuamos con las partes del motor que es el bloque del motor. Las aletas o aletillas que habíamos visto ahí sirven para enfriar el cilindro, el motor. También el crankcase o la parte baja debe ser rígida y fuerte para contener la fuerza rotacional del cigüeñal. La otra característica del bloque del motor es que la parte de abajo, la parte baja, el famoso crankcase, debe contener el aceite también. Y la otra es juntas y sellos que sirven para proteger de la tierra de polvo y mantener el aceite limpio. Bueno, ojalá les haya gustado a ustedes el día de ahora esta lección de la escuela técnica de motores de jardinería. El bloque del motor es la lección tres es es la el capítulo o página lo lo puedes lo puedes llamar. Así que tengan todos un día maravilloso en este día. Abrazos para ti y tu familia y acuérdate que como siempre una escritura de la palabra de Dios que dice Hechos capítulo 4 versículo 12 dice No hay otro nombre dado a los hombres por el cual sea salvo más que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que tengan todos un buen día. Nos vemos en el siguiente video.